Cuando fui a la escuela, me pedían tener registro para poder beneficiarme con las becas de la escuela y nunca obtuve los beneficios porque no estaba registrado. Entonces tuve que limitarme a estudiar. Bueno, cuando tuve mis hijos, no podía inscribirlos porque yo no contaba con los documentos. Tuve que dejarlos igual como estaba yo porque yo no sabía cómo hacer y como yo estaba solo también y nadie me apoyaba, entonces no pude inscribir. La realidad que cuenta Reinaldo Miranda Santos es el día a día de cientos de indígenas panameños novebuglé que se mueven en las localidades cercanas al cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá para trabajar en plantaciones bananeras, plataneras y cafetaleras en suelo tico. Estas personas reciben dinero y se movilizan por la frontera y a lo mejor usted las ha saludado pero son casi invisibles porque no tienen nacionalidad. Precisamente para ayudar a este grupo de la población a combatir esa situación nació el proyecto Chiriticos, una iniciativa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR el Tribunal Electoral de Panamá y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Estas personas son conocidas localmente como Chiriticos, Ticos porque han nacido en Costa Rica y ese es justamente el sobrenombre que tienen todos los costarricenses, Ticos. Como sus padres nacieron en Panamá en la provincia de Chiriquí, llamamos a estas personas de la comunidad novebugle Chiriticos. Esta situación de no registro o subregistro de nacimiento lleva a una situación de nacionalidad indeterminada. En la sexta gira binacional del proyecto Chiriticos realizada a finales de julio del 2017 se realizaron más de 11.000 trámites que visibilizó a miembros de este grupo originario de nuestra región. La iniciativa Chiriticos le da acceso a esta población al seguro social, becas escolares, vivienda y trabajo, entre otras necesidades y convierte a estas personas en ciudadanos con sus respectivos derechos y obligaciones. Bueno, ahora que llevo alrededor de 6 a 7 meses inscrito ya, que pude obtener mi cédula de ciudadano costarricense, he obtenido muchos beneficios porque gracias a la cédula pude asegurarme en la caja de seguro, pude inscribir a los niños, pude recibir atención médica. Y ahora mi niño es costarricense y ahora yo puedo matricularle en kinder, me puedo ayudar a dar leche, así, entonces ya es tico, pues. Desde que se puso en marcha el proyecto Chiriticos en 2014, se han contabilizado 19.600 trámites civiles realizados según las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Chiriticos es un proyecto pionero en el mundo y Paracnur es un ejemplo de coordinación binacional para atender a las poblaciones migrantes e indígenas entre dos países.